Director y fundador de este grupo, de esta orquesta. Y para quien pido un fuerte aplauso, otro humacajeño poniendo el nombre de Humacao alrededor del mundo. ¡Luisito Ayala! Oye, aplaude, 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 que es el país mío, que pago. ¡Aplaude! ¡Es el país mío! ¡Es el país mío! ¡Es el país mío! ¡Es el país mío! A este coloradito bonito no lo supiste querer por fin Por eso tú estás llorando en tu casa, yo me fui para la rumba otra vez Por fin ya me olvidé, pero mentira de tu amor me zafé, me solté, me libré Por fin Dame Julio Macau, Ricky Colón, llegó tu colorado Llegó tu colorado